Y en el 2023 continuamos con el mismo compromiso de conseguirte unidades nítidas, unidades limpias. Te habla Jusper Muñoz de Magic Auto. Aquí tienes Toyota Corolla SE Sport, año 2017, alrededor de 69 mil millas, completamente certificado, cuatro gomas nuevas, listo para que empieces a disfrutar de toda la isla en él. Mira su pintura plateada, sus focos impecables, cuatro gomones nuevos, ya entro al área de servicio, aceite, filtro, todos sus químicos al día. No es reposeído, no es de subasta, menos de alquiler. Mira esa pintura plateada, su spoiler, en nítidas condiciones, tintes, bed visors, sunroof. Oiga, como usted lo buscaba, en las condiciones que usted y nosotros exigimos, mira el interior, los paneles con los vivos azules, alfombras all weather, mira las pieles, el descansa abrazo, la butaca del pasajero, mira sus dos llaves inteligentes, dash, radio Tosh, cámara de reversa, guía en piel, bluetooth, cruise control, voice command, mira ese plafón, nítido, mira u observa el área de pasajeros, lo amplio, las condiciones de las pieles y las alfombras, mira esas gomas, nuevecitas. Seguimos por acá, mira el baúl, mira el piso, completamente original, aquí nosotros no trabajamos con unidades chocadas y reparadas. Te recuerdo, aquí en Magic, contamos con financiamiento con todos los bancos cooperativos locales y federales. La carta de presentación, este tipo de calidad. En Puerto Rico, ni nada lejos, si buscas calidad. Y en Magic, tenemos sobre 100 unidades, en estas condiciones, nítidas. Aquí está el motor BBTI, todos sus químicos al día, batería nueva, aceite y filtro nuevo, listo. Para que lo disfrutes, las condiciones, la calidad y el look que tú quieres, lo tiene Magic Auto Corp, desde Ponce. Y te habla Jusbert Muñoz, solo en Magic.